¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y Puertos, secretario de Finanza y destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy aquí en Aeromundo, en esta tribuna tuya, en esta tribuna democrática, al servicio de nuestro querido pueblo dominicano, que lo conformamos más de 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, tenemos que decirte que te vamos a hablar de nuestras navidades, de nuestras fiestas de navidad y de año nuevo. ¿Cuándo habíamos visto en la República Dominicana en gobierno alguno en los últimos 60 años que un gobierno con el presidente Luis Abinader, un presidente honrado que se ocupa personalmente para que a nuestro querido pueblo dominicano, especialmente a los más pobres, a la clase media baja, a la clase media y en general a dominicanas y dominicanos, le llegue el apoyo del gobierno en estas navidades? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la comida, más de 100.000 raciones de comida diarias, le llegan gratuitamente a nuestro querido pueblo dominicano pobre. Y ya no solamente pobre, cualquier dominicano se come un plato de comida de los comedores económicos gratis. Pero estamos viendo a un Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre en todo el país supliendo de alimentos baratos y también haciendo donaciones de alimentos a familias pobres. ¿Por orden de quién? Por orden del jefe del Estado que está ordenando y que se está aplicando en nuestro gobierno que como ustedes saben este es nuestro gobierno, este es nuestro presidente y también nuestro partido revolucionario moderno, nuestra institución política. Pero que está en servicio de darle a la familia dominicana en estas navidades que reciban el apoyo con el bono navideño Es decir, que puedan recibir, que puedan tener para su cena de Navidad, de Año Nuevo y de Reyes el dinerito que necesitan para gastarlo en esos alimentos con la familia. Tenemos un gobierno que por vez primera se ocupa de la familia, que se ocupa de que nuestra familia dominicana reciba, pueda estar disfrutando sus navidades sin problemas graves económicos, porque lo asiste. Y esa es una de las tantas demostraciones de que en la República Dominicana por decisión mayoritaria en el 2020 decidimos bien cambiando el robo, la corrupción pública y privada de 20 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina o los 8 años de Danilo Medina y lo hemos cambiado por un presidente honrado como Luis Abinader trabajador, auténtico, que se ocupa permanentemente para que cada hogar dominicano, nuestra familia dominicana reciba el apoyo del gobierno. Y nada más hay que ver, no la tarjeta Súperate, no el Bonogás, no todas las ayudas sociales que nuestro gobierno hace para los pobres del país. En otra palabra, hoy nos da muchísima satisfacción ver cómo tantos dominicanos están recibiendo en cada uno de nuestros 158 municipios y en nuestras 32 provincias ayuda del gobierno. Estar en el poder político para hacer lo que hay que hacer para reducirle los grandes problemas económicos y sociales que tradicionalmente hemos tenido hoy en la República Dominicana, tenemos un gobierno que se ocupa de la gente. Nos da tanta satisfacción eso y hoy nos hemos ocupado de reconocer junto contigo, familia dominicana, todos estos programas sociales para que nuestra fiesta de Navidad la podamos pasar lo más alegremente posible con nuestras familias y también con la cena de Navidad garantizada. Aquí en Aeromundo hoy es el último programa en vivo. A partir de la semana que viene, la fiesta de Navidad, día de Navidad, le vamos a ofrecer música. Esa música para alegrarle la vida y alegrarnos nosotros también con música, una fiesta de Navidad. Y ocurrirá lo mismo el domingo con motivo de Año Nuevo y también con motivo de Reyes. Es decir, que a partir de la primera semana de enero, volverá Aeromundo a estar con ustedes para hacer lo que hacemos. Defender a la familia dominicana y además decirle lo que otros se niegan o le ocultan cuando hablamos de corrupción pública y privada inaceptable o cuando hablamos de jueces corruptos o de un poder judicial desacreditado, que por cierto, tengo que darle las gracias a jueces tan decididos que han venido aquí y están grabados ya, firmados ya, denunciando lo que ha ocurrido en ese poder judicial. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes a nuestro querido pueblo dominicano que ustedes saben que esta tribuna, que tiene 55 años, está a tu servicio, está para defenderte, está sin temor a decirte la verdad, incluyendo de que esta institución como Aeromundo no es imparcial, pero lo que decimos aquí es veraz y tú puedes comprobarlo porque solo trabajamos con la veracidad para darte la información correcta que otros se niegan o quieren ocultar porque han sido cómplices de 20 años de robos al dinero de nuestros impuestos y aquí los rechazamos. ¡Feliz Navidad! Aeromundo Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar un hombre de la confianza del presidente Luis Abinader, un colaborador eficiente, el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de aduanas y puertos y un destacado líder del partido revolucionario moderno, brazo político de nuestro gobierno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Mi querido pueblo dominicano, hoy con un programa especial. Nos van a acompañar dos hombres del presidente, dos hombres de la confianza de nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. Te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de aduanas y puertos, secretario de finanzas de nuestro partido revolucionario moderno, pero ante todo, un líder perremeísta que se ocupa de los perremeístas que acompañan a gobernar bien a nuestro presidente, Luis Abinader. Yayo, como te decimos todos los compañeros y compañeras que te queremos, nos gustaría iniciar esta conversación preguntándote lo que estás haciendo, y se viene haciendo desde el día primero de diciembre, las facilidades a los dominicanos ausentes, que por vez primera, están recibiendo un apoyo de nuestro gobierno a través de la dirección general de aduanas y puertos. ¿Qué podría decirle? Don Guillermo, un gran placer estar con usted aquí, ya casi en fin de año, deseándole felices fiestas a usted, a su familia, y a toda la teleaudiencia que sigue Aeromundo. La verdad es que una de las primeras conversaciones que tuve con el hoy presidente de la República, Luis Abinader, fue sobre, ya después de que éramos director de aduana, fue sobre los dominicanos residentes en el exterior. Esos dominicanos residentes en el exterior, que mucho antes de esta situación de la pandemia, pero luego de ese punto de inflexión de la pandemia, don Guillermo, han demostrado ser una columna vertebral de la economía dominicana, con sus envíos de remesas, con sus envíos de tecnología, con sus envíos de conocimiento, y con el lazo cultural, don Guillermo, que no se divide jamás entre los dominicanos que residen en el exterior y los dominicanos que estamos aquí. Por eso, la gracia navideña, que es una iniciativa que tiene muchos años, pero que nosotros la hemos renovado como nunca antes. Así es. Para empezar, el monto más alto que ha existido de gracia navideña, lo hemos establecido nosotros, en que por 4 mil dólares, hasta 4 mil dólares, usted puede traer artefactos, regalos, enseres de cualquier parte del mundo, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero. Pero lo segundo que hemos hecho, don Guillermo, anteriormente solo se hacía por los primeros 15 días de diciembre, después por los primeros 20, y ahora por primera vez en la historia de esta iniciativa. Hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero. Y además, le hemos dado una característica legal. O sea, ya no es que depende de la voluntad de un gobierno, sino que nosotros hemos hecho una ley promovida por el Poder Ejecutivo para que, de ahora en adelante, la gracia navideña tenga una característica de ley y no de medida administrativa como era el pasado. Todo esto demuestra, don Guillermo, que nosotros tenemos una manera de escuchar a esos dominicanos residentes en el exterior para hacerlos parte de la economía dominicana, para integrarlos al desarrollo. Porque yo soy de los que creo, y sé que en eso, porque lo he conversado con el presidente Abinader en innumerables ocasiones, estuve con él en la ciudad de Nueva York en uno de sus viajes a presentar credenciales ante las Naciones Unidas que se hace todos los años en septiembre. Y yo sé que existe el criterio de que el desarrollo de la República Dominicana en las décadas por venir tendrá mucho que ver con la vinculación con los centros de conocimiento donde tenemos dominicanos que han descollado. Usted va a cualquier hospital en la ciudad de Nueva York y los principales o algunos de los principales doctores son dominicanos. Usted va a Wall Street, usted va a Madrid, usted va a cualquier capital europea y donde quiera que usted va, encuentra dominicanos que han abierto, que han roto corozos, que han abierto puertas y vincularnos con ellos es una manera de impulsar el desarrollo de la República Dominicana. Mi querido Yayo, pero también es una obligación tuya y nosotros la conocemos, que tú has estado también visitando frecuentemente Estados Unidos, no solamente Nueva York, para escuchar a los dominicanos con sus necesidades, con sus mudanzas, las facilidades que le da la aduana en esta administración que tú exitosamente, no lo decimos nosotros, sino lo dice toda la comunidad comercial de la República Dominicana con el despacho 24 horas, con resultados. Mire, don Guillermo, como usted bien dice, parte de mi trabajo ha sido que por primera vez un director general de aduanas se ha trasladado a ciudades en el exterior a reunirse con las asociaciones de mudanceros, de embarqueros, también conocidos como mudanceros. Usted sabe que una de las principales realidades de los dominicanos en el exterior es que de cada cuando en vez, cuando se retiran, cuando se casan, cuando hacen una mudanza a la República Dominicana y las leyes de migración de la República Dominicana presentan facilidades para que, si los artículos son de mudanzas y no para comercio, se puedan hacer enlazamientos con beneficio fiscal. Es decir, las aduanas lo protegen. Exactamente. Entonces, nosotros por primera vez, porque siempre con eso ha habido mucha controversia, porque en el pasado había dificultades para dar ese servicio y se malinterpretaban. Entonces, nosotros para aclarar las cosas, a raíz de la nueva ley general de aduanas, hemos establecido cursillos con esas asociaciones para que ellos entiendan, por ejemplo, cuántos electrodomésticos pueden mandar, cuántos enseres de la casa pueden mandar, cuántos muebles pueden mandar, hasta qué año pueden mandar los vehículos. Entonces, de esa manera, con la información, nos evitamos trastornos, nos evitamos multas sancionatorias. Entonces, eso lo hemos hecho de la mano de los consulados dominicanos en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Philadelphia, en la ciudad de New Jersey. Y así lo vamos a seguir expandiendo, porque una de las cosas que yo creo que es fundamental para que el contribuyente pueda tener una buena relación con la administración tributaria es la información. Muchas veces la gente peca o yerra por falta de información. Entonces, eso produce sanciones, produce multas, produce retrasos. Y nosotros lo que queremos es ver al contribuyente como un aliado de la administración. No es perseguirlos, es informarles para que puedan tener las mejores prácticas. Y esa ha sido una de las labores más satisfactorias. Es verdad que hemos cogido mucho frío, don Guillermo, pero ha sido una de las labores más satisfactorias. Y cuando uno ve la lucha de esta gente, qué sé con su bodega... Es decir, un dominicano ausente no tiene temor para hacer una mudanza, para traer su carro, para... Oye, ningún gobierno, ningún gobierno, en los últimos 30, 40 años, había priorizado la relación con el dominicano residente del exterior, como lo ha hecho el gobierno de Luis Abinader. Definitivamente, siempre hay oportunidades de mejora, don Guillermo, siempre acumulamos una deuda con esa comunidad de décadas y de décadas. Ahora, podemos estar todos claros, y en esta época navideña, que es donde se produce el gran reencuentro, porque todos los dominicanos residentes del exterior, que conservan conexión con nuestra media isla, en esta época de Navidad, es que se manifiesta esa conexión. Y por eso, yo me siento muy satisfecho de que lo que hemos hecho con la gracia navideña, lo que hemos hecho con las asociaciones de embarqueros, rendirá grandes frutos para esa comunidad en los años por venir. Bueno, Yayo, tengo que decirte que yo soy de los dominicanos que nos sentimos no sorprendidos, satisfechos, de esa labor de la dirección, en la dirección general de aduana, que ha sido, algunos dicen, una sorpresa, lo que más te conocemos lo vemos como algo muy normal en ti, porque eres un ejecutivo de frente. ¿Cómo explicaría el desarrollo que ha tenido, el comportamiento que ha tenido este año 2022 en la dirección general de aduana, que tú tienes la responsabilidad de materializar en favor de todas las importaciones, de todos los exportadores, de dominicanas y dominicanos y también de los turistas en atenciones con la aduana? ¿Cómo lo explicaría? Mire, definitivamente el año 2022 ha sido de grandes satisfacciones. Hemos consolidado el despacho 24 horas, que es una manera de segregar la carga y las mercancías que entran al país y que entran también para llegar a la hermana República de Haití, de una manera de que pueda ser mucho más eficiente y que no es menos costosa y que no existía. Y eso ha producido que más de 50 mil contenedores se han despachado de esta manera, produciendo un ahorro en costos logísticos de más de mil millones de pesos. Y la gente dirá, bueno, pero ¿y qué importancia tiene eso? Eso tiene la importancia de que nos ayuda a clasificarnos como un hub logístico de clase mundial. ¿Y qué es un hub logístico? Es que si usted produce flores en Colombia y quiere venderlas en Minnesota, usted las reempaque, las transporte a través de un muelle dominicano, a través de un aeropuerto dominicano, a través de una carretera dominicana, siendo la República Dominicana un nexo, un ismus, un vínculo entre el comercio internacional. Y de esa manera hemos logrado que varias multinacionales se reinstalen. Una fábrica cambia de lugar de Zaragoza, España a la República Dominicana, otra de Honduras a la República Dominicana, otra de Perú a la República Dominicana. Y de esa manera creamos empleo, creamos producción. Ese ha sido el éxito de las 24 horas. Pero al mismo tiempo hemos consolidado el cambio legislativo porque cuando la gente nos mira como a la República Dominicana y antes veía una ley de aduana, una ley de comercio de 1942, decía, no, pero ahí no hay condiciones. Hoy tenemos una ley de 2021 que ya está produciendo todos sus reglamentos amparados en una asociación pública-privada con todas las asociaciones. Para fue de nosotros de mucha satisfacción que la Asociación de Industriales de la República Dominicana eligiera a la Dirección General de Aduanas en el año 2022 como la institución pública que mayor y mejor servicio le ha dado a esa comunidad de productores de empleo, de productores de riqueza. Porque de esa manera la alianza que tiene que haber entre el sector público y el sector privado para beneficio de la gente, también, no puedo dejarlo de mencionar, una de las funciones fundamentales de la Dirección General de Aduanas es la recaudación. y al día de hoy por primera vez en la historia a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, a pesar de la baja de la tasa del dólar, a pesar de todas las dificultades que la economía del mundo ha visto en estos dos años, nosotros rebasamos por primera vez en la historia la barrera de los 200 mil millones de pesos recaudados en un año. Es tanto así que ya para octubre nosotros habíamos superado toda la recaudación del 2021 que había sido un año extraordinario. Es decir, la asignación presupuestaria de recaudación que tenía la aduana fue superada. Fue superada. Es más de un 20%. Lo cual ha permitido durante el año que podamos acudir al subsidio de los combustibles, que hayamos podido incrementar las asistencias sociales que se dan a través de diferentes programas como Súperate, como el Plan Social de la Presidencia. O sea, hemos podido a través de las recaudaciones fiscales paliar grandes elementos de la crisis. Y esa es una de las fortalezas que yo en lo particular en el año 2022 más orgulloso me hacen sentir. Bueno, pero eso no ha sido suficiente porque los hechos también nos demuestran que en materia de persecución de delitos de contrabando de armas, de municiones, de droga, también la aduana se ha destacado. ¿Cómo lo explicaría? Mire, también en el año 2022 vio otro suceso histórico en materia aduanera para la República Dominicana. Por primera vez un director de aduanas fue recibido en Washington, D.C. y firmamos un acuerdo de reciprocidad con CBP, que son las aduanas de Estados Unidos, y hemos podido consolidar la instalación de tecnologías de punta en los muelles y aeropuertos del país. Mire qué estadística más asombrosa. Cuando nosotros llegamos a la dirección general de aduanas, solo el 40% de la carga que entraba y salía por nuestros muelles y aeropuertos era revisado con tecnología de pinta de rayo X, 40%. Eso quería decir que el 60%, don Guillermo, era contado al ojo por ciento y que era contado de manera manual. Desde que nosotros llegamos a esta institución y de la mano del presidente de la República, Luis Sabinader, nosotros dijimos por esto es una locura, porque sin tecnología no tenemos la posibilidad. Nos abocamos a ello y hoy, dos años después, el 91% de todo lo que pasa por esta media isla es visto a través de tecnología de punta de acuerdo con la misma tecnología de punta que se revisa en la Unión Europea y en Estados Unidos. Eso es lo que nos ha clasificado y por eso son que esos números exponenciales de incautación de armas, de alcoholes ilegales, de cigarrillos, de estupefacientes, porque la tecnología nos ha permitido reducir la discrecionalidad al mínimo por ciento. Y ese es otro de los logros que acompañado con las recaudaciones, acompañado con la innovación, hemos podido decir que hemos incrementado la seguridad portuaria de la República Dominicana. Mi querido Yayo Eduardo Sanlo Batón, hay resultados porque un solo hombre no lo solamente lo puede hacer, tiene que estar acompañado de equipos. entonces en la aduana que trabaja a nivel nacional, el equipo que te acompaña te está respondiendo positivamente para estos resultados. Yo no tengo cómo agradecerle a las mujeres y los hombres que desde los celadores en los puertos hasta los verificadores en los aeropuertos y en todas las dependencias de la Dirección General de Aduanas trabajan de una manera tan loable por defender primero los recursos de este país y segundo el criterio de que hemos arribado a un punto en la historia dominicana donde nuestra economía está de moda en el mundo y eso ha sido gracias a todos los hombres y mujeres que empujan este barco, que empujan este vehículo que es una de las instituciones recaudadoras más importantes del país. Otra estadística importante, cuando nosotros llegamos la Dirección General de Aduanas representaba el 18-19% de las recaudaciones del Estado, hoy representa el 25% de cada peso que entra al Estado dominicano el 25-25 centavos entran por la Dirección General de Aduanas. O sea que sí y nunca es el trabajo de una sola persona, es el trabajo siempre de hombres y mujeres en todas partes que están adecuadamente motivados y que tienen la misma filosofía de servicio y de entrega que ha instaurado en el Estado dominicano la más alta autoridad que es nuestro buen amigo el presidente Luis Abinader Corona. ¿Y cómo tú podrías explicar ya yo mi querido Eduardo Sanlo Batón para el pueblo dominicano que puedas tener hoy ese clima de entendimiento institucional como por ejemplo las Fuerzas Armadas los organismos de seguridad del Estado y las instituciones que tienen que intervenir los diferentes ministerios también? ¿Cómo lo explicarías? Yo creo que lo primero de todo don Guillermo es el reconocimiento al ejercicio y a las capacidades de cada quien. Una de las cosas que yo decía los primeros meses en Aduanas que no me cansaba de decirlo era que yo no era policía y que yo no era fiscal sino que cuando nosotros colaborábamos en esas cosas nosotros hicimos el criterio de que no dábamos ruedas de prensa de que no dábamos que no andábamos informando cosas que correspondieran a otras autoridades entonces eso va generando un clima de respeto y yo le voy a decir algo yo me me quito el sombrero frente a los hombres y mujeres de uniforme de este país que en su gran mayoría en condiciones muy difíciles que ha tenido que llegar Luis Abinader a mejorarlas como en el caso de la policía nacional del ejército esa gente hace un gran trabajo don Guillermo arriesgando sus vidas y creo que a pesar de los errores a pesar de las cosas que todavía pueden mejorar merecen el reconocimiento de todos nosotros entonces cuando uno reconoce la labor de los demás la labor de la dirección nacional de control de drogas la labor del ministerio de defensa la labor del departamento nacional de investigaciones la labor del J2 que es el organismo de inteligencia pero con el propio teniente general Dian Molfa el ministro de defensa claro conversamos hemos conversado ampliamente durante estos años hemos colaborado muchísimo en los temas fronterizos yo no tengo como agradecerle porque me han dado un apoyo que honestamente yo entiendo que eso parte de la más alta magistratura del país pero de todos modos la colaboración ha sido efectiva y no tengo como agradecerle pero tú tienes un problema muy grande que te acaba de olvidar tu presencia en la frontera tan frecuentemente ¿qué significado tiene? definitivamente el tema fronterizo ha cobrado un auge mucho mayor con la lamentable crisis que atraviesa el hermano país haitiano y eso ha requerido que nuestros puntos fronterizos hayan tenido que tener una actividad a veces poco usual porque ha habido momentos de cierre de la frontera ha habido momentos de riesgo de seguridad y gracias a Dios hemos podido llevar eso de la mano de los organismos y hemos podido mantener el flujo comercial que es un flujo comercial y la recaudación pero más importante mucha gente cuando hablamos del problema haitiano que yo recuerdo que en estas semanas ha habido controversia y yo decía Dios mío el mundo debiera saber que nadie nadie don Guillermo ha sido más solidario con los hermanos haitianos de nosotros mucha gente no sabe que entre el 70 y el 80% de todo lo que se come se bebe y se consume en Haití pasa por la frontera dominicana si nosotros no tuviéramos ahí el ejército que tenemos la seguridad que tenemos la logística que tenemos ellos no tendrían como vivir porque somos nosotros que les proporcionamos la seguridad para abastecerse porque ellos en su crisis lamentable que ojalá Dios los ampare han perdido capacidad portuaria han pedido capacidad logística y es a través de nuestros muelles a través de nuestras carreteras a través de nuestros camiones a través de nuestros empresarios a través de nuestros comerciantes que Haití puede sobrevivir en el día a día y eso hay que seguirlo explicando hay que seguirlo diciendo para que la comunidad internacional primero entienda la gravedad de lo que sucede de aquel lado de la isla pero también para que se reconozca el papel de la república dominicana y de Luisa Binader en favor de administrar esa crisis de la manera mejor posible mi querido Yayo no hay otra no solamente eres director general de aduana eres uno de nuestros líderes principales porque te ocupa de nuestros compañeros y compañeras perremiistas a que estén en la función pública lo recibe lo atiende y no hay queja contigo ¿cómo lo explica? bueno en esta semana que termina hemos visto el drama terrible de Perú donde un presidente que llega de una manera advenediza sin un sostén político partidario específico se produce una crisis y termina ese país empantanado yo creo que a los que estamos en la función pública los que de algún modo hemos estudiado y trabajado la actividad política hay que reconocer lo importante lo esencial de que los gobiernos tengan un sustento político porque cuando los gobiernos no tienen un sustento político y se producen acontecimientos incontrolables como una guerra en Rusia ucrania como una pandemia a nivel mundial entonces se tambalean y se produce esa descontrolación conexión entre gobierno y gobernados el partido revolucionario moderno ese es instrumento es el partido de más jóvenes de más mujeres de más renovación de más apertura a la sociedad dominicana es la única organización política con la que cuenta este país que usted puede llegar hoy y comenzar a colaborar mañana y ahí están los ejemplos que a veces hasta criticados han sido de gente que llega al partido y después está en la dirección nosotros somos un instrumento de la sociedad dominicana un instrumento de la democracia de este país el PRM no es de ninguno de nosotros es de la república dominicana y yo que tuve el privilegio de acompañar al hoy presidente Luis Abinader desde muy temprano en su carrera por la presidencia de la república siempre digo que aquellos agentes de cambio que aquella gente que nos acompañó que aquella gente que nos ayudó a enfrentar a un gobierno y a un partido que prácticamente controlaban todos los resortes del poder que esa gente poco a poco sin desesperarnos dando seguimiento tenemos que buscar la manera de que participen del cambio que el cambio no es solo un empleo en el gobierno don Guillermo el cambio puede ser muchas cosas el cambio puede ser una participación de una idea de un programa de una pequeña empresa de un préstamo de la posibilidad de abrirse camino en otras latitudes al final hay que ser creativos y darle la cara a la gente darle la cara a la gente porque por la razón que yo soy director de aduana es porque esa gente se metió en los barrios se metió en los callejones se metió en los campos y enfrentaron un gobierno por eso usted lo nombra y lo apoya en todo el sentido de la palabra don Guillermo sin ningún tipo de doblece ni de tambaleo hay que responderle a la gente que nos dio la oportunidad de estar donde estamos mi querido Yayo contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero no podemos dejar de tocar este tema el apoyo que tú le has dado y le sigue dando a los jóvenes a las mujeres a esos jóvenes que le están aportando con su trabajo también en la aduana y también en otras instituciones ¿cómo lo explicaría? Mire la juventud dominicana que es la mayoría de la población yo que he interactuado con ellos sé que tiene una energía una creatividad nosotros somos un pueblo con una mezcolanza racial con una mezcolanza sociocultural privilegiada don Guillermo usted va a cualquier parte del mundo y usted ve como los dominicanos descoyan se empoderan y ascienden en cualquier área de la vida donde polulen sea el deporte sea la academia sea la medicina sea la política y eso es fruto de que la república dominicana es un país lleno de esperanza lleno de una actitud como nos dijo históricamente hace muchos años lo recuerdo haberlo visto siendo jovencito a Fidel Castro la república dominicana es un pueblo veterano de la historia decidido a triunfar y yo creo eso rotundamente y hoy por hoy tenemos la oportunidad y la ocasión de contar con un presidente de la república y con una generación que gobernamos con él que estamos decididos a no dar reversa en la historia de este país bueno ya tenemos que terminar tenemos que hablar también con otro hombre del presidente con José Ignacio Paliza salúdeme los gran amigos ministro administrativo de la presidencia claro nuestro amigo muy querido y presidente de nuestro partido así es pero hay una cosa usted forma parte del cumplimiento de un hombre que ha llegado a la presidencia de la república como lo que es un presidente honrado pero que ha construido la ética que ha impuesto la transparencia en el gobierno el comportamiento honesto de ustedes y nosotros porque nosotros formamos parte del gobierno aunque no estemos en la posición formamos parte de ese pueblo que lo apoyó y lo seguimos apoyando por cuatro años más ese constructor de la transparencia de la honestidad en la función pública ¿qué significado tiene eso para usted? mire con la muestra del ejercicio de un ministerio público que no es no está vinculado con nosotros con el que no tenemos ningún tipo de comunicación y una Miriam Germán con esa honestidad con esa muestra el presidente de la república ha demostrado que entiende quizás mejor que muchos políticos anteriores y que muchos sectores importantes de la sociedad dominicana la importancia de la separación de poderes y la importancia de que sembremos en nuestra cultura de gobierno en nuestra cultura de participación pública la necesidad de priorizar la transparencia del uso de los recursos del Estado eso es fundamental don Guillermo porque los gobiernos exigen sacrificios y esos sacrificios son mejor entendidos cuando la gente se siente que lo que ellos se entregan está siendo bien administrado y yo creo que eso será una de las razones el dinero de los impuestos no se lo roban esa es una de las razones por la cual yo creo que Luis Abinader pasará a la historia de una manera muy reconocida porque ese hito será un antes y un después en la historia política de la República Dominicana mi querido Yayo te deseamos una feliz navidad un próspero año nuevo un feliz día de reyes para ti para toda la familia pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo bueno con los aires fríos de Navidad nos reencontramos con la gente que queremos con la gente que más importa en nuestras vidas yo creo que este es un momento de profunda reflexión creo que es un momento de mirarnos hacia adentro de mirar hacia alrededor de ver de qué manera nos conectamos con nuestra espiritualidad con nuestra forma de ver la vida y tratar de ver cómo le servimos a los demás cómo mejoramos nuestro entorno a mí me gusta mucho una frase del principito de aquel libro tan famoso de que el mundo no puede cambiar si cada uno de nosotros no hace un esfuerzo por cambiar nuestro mundo entonces ese es mi deseo para todos ustedes y feliz navidad don Guillermo a usted a su familia a mis grandes amigos y a todos los televidentes que Dios los acompañe en estos días y que disfruten en familia con calma y en paz mi querido Yayo un abrazo grande y al pueblo dominicano le hemos presentado a uno de los hombres del presidente a un funcionario eficiente a un líder perremeísta que se ocupa de los perremeístas Eduardo Sanlo Batón director general de aduanas ha sido nuestro primer personaje de la semana y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana a otro hombre de la confianza del presidente a José Ignacio Paliza ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno Aeromundo el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana en este programa especial con dos hombres del presidente José Ignacio Paliza uno de nuestros funcionarios ministros administrativos de la presidencia incondicionar al trabajo con el presidente Luis Abinader pero además presidente de nuestro partido revolucionario moderno que ha construido también con responsabilidad la unidad partidaria hoy nos sentimos complacidos de tenerte aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano frente a ese trabajo como gobierno con el presidente Luis Abinader contigo trabajando en los programas sociales en estas navidades como nunca antes había ocurrido en gobierno alguno como lo implicaría ante todo don Guillermo muchas gracias por tenerme hoy en Aeromundo un espacio en el que siempre he sentido me he sentido complacido de participar por su pluralidad su verticalidad y por lo que ha significado la historia de la televisión dominicana y del que hacer bueno de estos que haceres de la democracia que son que es la comunicación en sentido general gracias y agradezco sus palabras en relación a mi y del vínculo que he tenido o el espacio que he tenido en el gobierno del presidente Abinader es público se ve es un trabajo incansable hemos tenido un presidente excepcional en el transcurso de estos dos años inclusive a sus más cercanos colaboradores a los que lo vimos crecer en política nos ha sorprendido la tenacidad la persistencia siempre sabíamos que era perseverante pero no conocíamos del grado de entrega que iba a exhibir el presidente Abinader desde la posición que le ha tocado y como ejecutivo operando como el gran gerente es una máquina de trabajo el presidente Abinader es una máquina dedica 20 horas al día a sus esfuerzos desde la presidencia no toma un descaso un día libre un fin de semana para sí un viaje con su familia inclusive le estaba persuadiendo para que en estas navidades en el marco del término de un año que ha sido también muy especial muy duro y que hemos salido con buenas notas con buenas calificaciones así como el reconocimiento de la comunidad internacional que era un buen momento para él tomar un descanso y de venir renovado si se quiere pero su nivel de entrega y de trabajo a veces lo hace lo hace no pensar en sí sino pensar en la en la colectividad y en el trabajo que ha tenido ha sido un privilegio para mí poder servir en el Estado poder servir desde la posición que hoy obtengo acompañarlo y acompañar a ese hombre que antes de pensar en la rentabilidad de un proceso electoral o de de cómo puede una acción suya generar rentabilidades políticas está pensando en un legado está pensando en en cuando culmine su gestión haber hecho cosas haber transformado un país haber dado buenos ejemplos haber construido una la idea de que es posible hacer política honesta transparente que merece la pena participar en política de llamar atención a las futuras generaciones a que vengan a participar en ella porque es una labor noble he tenido la suerte en estos dos años y algunos meses de trabajar al lado de un hombre totalmente distinto a los políticos tradicionales y que con su esfuerzo ha sido ejemplo de cambio José Ignacio los programas en estas navidades sociales el interés del presidente el interés tuyo también como presidente del PRM ayudando a nuestros compañeros y compañeras ¿cómo le explicaría? ¿cómo tú explicas tantos programas sociales ayudando a la gente? Mire tenemos que recordar de dónde venimos el PRM el presidente Abinader viene del modelo que construyó José Francisco Peña Gómez de la necesidad de darle una cara humana a la democracia al sistema de permitir al empresariado y a la gran industria nacional a dinamizarse a crecer al tiempo en el que también permitimos que ese crecimiento sea distribuido de una mejor manera de tal suerte que todos podamos disfrutar de un sistema de bienestar y de progreso incluyente por eso en estas navidades el presidente aún en un año muy difícil ha querido culminar dándole al pueblo dominicano un poco de aliento lo que hemos denominado la brisita de la navidad una forma de también conectar mejor con la gente en tiempos como estos de la navidad que son tiempos de integración de unidad y de solidaridad y se han hecho esfuerzos diversos nunca antes en navidad se habían hecho tantos esfuerzos de manera mancomunados e integral en casi todas las instituciones gubernamentales para impactar de manera positiva a la gente y puedo poner ejemplos muy tangibles que son innovadores creativos y que pueden dar un antes y un después solamente en comedores económicos que damos camino a tener 100 comedores económicos abiertos en todo el territorio nacional y que en estas navidades de forma gratuita porque siempre se ha cobrado algo en comedores económicos ahora es gratuito estamos supliendo desde que llegamos al poder en navidad en diciembre 4 millones de raciones cocidas y de nivel de calidad que cualquier dominicano puede sentirse dignamente alimentado por una de sus raciones estamos hablando de un trabajo grande eficiente de un funcionario eficiente de nosotros Edgar Augusto Félix Félix Vende la verdad que ha hecho una labor encomiable para generar una dinámica totalmente diferente en comedores económicos pero así le puedo hablar de Inespre que el gobierno los gobiernos anteriores no le dieron la atención ni el apoyo económico al Inespre para que fuera un instituto que pudiera en realidad estabilizar precios Iván Hernández Guzmán haciendo un trabajo excelente un joven de mi generación de alto compromiso político porque viene de una familia del linaje político y de servicios muy conocidos de don Antonio y hijo de doña Sonia pero que también ha podido desplegar en todo el territorio nacional más de 100 bodegas móviles aparte claro de los mercados algunos especiales que ha ido estableciendo en todo el territorio nacional altamente equipados en el sentido de que están bien provisionados de mercancía y a precios evidentemente que ayudan a que la canasta básica y a los precios en tiempos de volatilidad de los precios internacionales puedan mantenerse en nuestro país estable y que ahora en la vida no le falta a nadie una pierna de cerdo si la quiere o puede buscar un pollo a precios asequibles o pueda también el campo tener un intercambio sin muchos intermediarios entre la gente y el productor y Nespra ha hecho también una labor que debemos de reconocer pero uno de los esfuerzos que a mí me llama más la atención que no es nuevo ya tenemos dos años experimentándolo es el bono navideño no solamente porque hemos eliminado la distribución sin sentido carente de toda lógica por el tiempo que se dedicaba lo indigno que era su distribución de las famosas cajas navideñas por un plástico por una tarjeta de crédito que usted pueda canjear en cualquiera de los comercios de República Dominicana en las grandes plataformas y en los colmados que también tienen se le ha colocado los dispositivos de Superate para que usted pueda canjearlo y esa tarjeta no solamente hace que dos millones de dominicanos puedan tener un subsidio de mil quinientos pesos para comprar su cena navideña sino que también hace que el ciudadano camine hacia la bancarización hacia conocer de productos bancarios de economía formal y también va generando cultura en la sociedad dominicana de estos tipos de facilidades y de la posibilidad del ahorro pero también lo interesante que tiene ese dispositivo esas tarjetas es que tiene por ejemplo una lista de negativos no todo el mundo puede accesar a ella aunque usted la tenga en su mano y tenga una cédula no puede porque si usted es empleado público no puede abrirla si tiene otros recibe otros subsidios gubernamentales tampoco entonces es un programa destinado para aquellos que en realidad no reciben de otras colaboraciones gubernamentales y al final del día el banco el plan social o el gabinete social es a través del banco de reserva así es tiene el informe perfecto completo de cada dominicano que la ha utilizado ahí hay toda claridad y toda transparencia porque si se quiere saber se puede saber los dos millones dominicanos quienes fueron que la utilizaron es un programa digno actual innovador pero también con un impacto de diferentes vertientes que son indudablemente importantes pero así se están estimulando fiestas populares en todo el territorio nacional junto a las alcaldías pero ahí también está el bonogás hay demasiadas ayudas hemos sido hemos cubierto desde la necesidad más central de la gente que es la comida que es poder llevar comida a la gente porque también planes sociales ha estado también a la altura de las circunstancias el plan social de la presidencia me refiero pero también hemos ido al detalle a proyectos como Villa Navidad en el centro olímpico de Santo Domingo impulsado por el banco de reservas que solamente el pasado domingo recibió la visita de 30 mil dominicanos la verdad es en un día que Samuel Pereira ha hecho un trabajo en el banco de reservas que hay que elogiarlo no solamente ha puesto al banco a crecer como nunca antes y que hoy el banco es un referente en República Dominicana y en el mundo en servicio al cliente en las innovaciones también que ha podido propiciar en el área de negocios en productos bancarios como ha impactado a áreas como el turismo que ha estado ahí cuando el mundo se cerró el banco de reservas estuvo presente para ayudar a la industria turística de la República Dominicana sino que también le ha dado un rostro humano a la institución porque le ha dado como institución pública porque al fin y al cabo es una institución pública aunque su manejo es de formas digamos muy muy privadas o muy empresariales pero le ha dado un rostro que ha podido tocar a la familia dominicana en el sentido general mi querido José Ignacio tú eres responsable como ministro administrativo de la presidencia de la administración pública ¿qué explicación daría de cómo se han comportado todos los ministerios que tú diriges porque dependen del ministerio administrativo de la presidencia de acuerdo con la ley en este año 2022 que termina ¿cómo tú lo explicarías? tenemos que colocarnos en ubicarnos en el tiempo y en el lugar en el espacio donde hoy nos encontramos este año 2022 ha sido uno muy duro inclusive quizás de los más difíciles en la historia moderna no solamente de la República Dominicana me refiero del mundo porque ya vivimos en una aldea en un mundo que es plano que no conoce de fronteras pero muy difícil porque estábamos en el término de una pandemia y de sus efectos que impactó por ejemplo el suministro y las cadenas de logística en todo el mundo con una guerra en Ucrania también de implicaciones internacionales y detenciones de Rusia a Ucrania y detenciones en la diplomacia internacional muy conocida hemos tenido también el impacto posteriormente de un proceso de recesión en las grandes potencias del mundo este ha sido un año particularmente difícil sin embargo República Dominicana destaca como pocas naciones de la región y del mundo hoy tenemos las reservas internacionales en dólares más altas de la historia 14 mil millones de dólares en nuestras reservas cuando en algunos momentos solamente para que el país conozca hemos tenido casi reservas negativas así es tenemos hoy un país en plena recuperación de una de sus principales industrias como es el turismo estamos recibiendo más turistas que nunca este año más de 7 millones de visitantes extranjeros y eso tiene que ver con una sola razón y es que en medio de la pandemia cuando el presidente Abinadera iba al este o iba a Puerto Plata iba a ir a un hotel vacío solamente pensaba no en el dueño del hotel pensaba en el botones pensaba en el recepcionista en el miembro de actividades del propio hotel que no tenían empleo y entonces hizo todo para poder motorizar esa gran industria que tiene cientos de miles de empleos para traerla a su mejor momento y creó un clima de confianza con los inversionistas nacionales y extranjeros totalmente cierto es así pero en el marco de esas realidades y de impactados por grandes fenómenos naturales como vivimos aquí en el distrito y en la parte este de la república dominicana el tema haitiano que ha sido también medular el presidente Abinader lo único que ha hecho es dar la cara tirar hacia adelante y cumplir a la altura de un estadista con sus obligaciones y entonces estamos culminando un año que al margen de todas las realidades que han impactado de todas las crisis hemos podido salir en cada una de ellas con notas positivas con calificaciones positivas y no tenemos razón para ser pesimista con el próximo año 2023 sino optimista ¿qué tú dirías? yo estoy totalmente convencido de que el año próximo será uno muy bueno ya comienzan los organismos internacionales a decir que la república dominicana va a crecer por encima del promedio de la región y que las entidades calificadoras de riesgo nos han mantenido el riesgo país significa que también estamos manejando de forma oportuna el endeudamiento que es un elemento que nos preocupa que siempre nos ha preocupado y las finanzas públicas en sentido general pero estoy optimista porque toda esa narrativa que le he hecho del año que hemos vivido está en proceso de culminar y nosotros vamos a poder disfrutar este año y el año 2024 de un espacio de tiempo en el que vamos a poder exhibir grandes realizaciones inauguraciones diarias de obras en todo el territorio nacional que van a generar también bienestar para la gente el inicio de otros proyectos emblemáticos es el momento en donde las realizaciones de estos dos años de gobierno se podrán percibir tocar vivir y por tanto eso va a generar también dinámicas de optimismo y de mirar hacia la República Dominicana de todo el ambiente internacional de tal modo que creo siento y estoy convencido de que este año 2023 será uno muy bueno bueno José Ignacio la verdad es que hablar con un líder con un dirigente con un presidente del partido de gobierno como es el partido revolucionario moderno que tú tienes la responsabilidad de liderar cómo ha podido lograr el consenso sabemos que el consenso no es una opción del liderazgo político sino es una opción moral del liderazgo político responsable cómo ha logrado el consenso de todos los PRMistas en todo el país el PRM es una organización joven de 7 años de fundación y claro hemos tenido la capacidad de renovarnos en el tiempo y de inyectar sangre nueva visiones nuevas generaciones nuevas en la participación política yo soy un ejemplo tengo 41 años de edad y me han dado la oportunidad de hace 4 o 5 años de dirigir el partido así es confiaron en un joven para dirigirlo pero hemos madurado mucho hemos crecido mucho aprendimos de los errores de las familias revolucionarias donde proveníamos de tanto tiempo en donde por ejemplo la división siempre fue el elemento a resaltar a preocupar era la dinámica normal de las organizaciones a las que participábamos y eso se ha roto eso se ha vencido porque hemos logrado cultivar en la dirigencia del partido en sentido general que por encima del interés particular de cualquiera de nosotros hay uno que es más importante que es el futuro de este país y por tanto la participación que puede tener nuestro partido en cambiar esa realidad y en este caso hoy como partido gobierno de apoyar a un presidente excepcional estar ahí al margen de que en algunos momentos podamos sentirnos distanciados podamos sentirnos bueno con cualquier sentimiento que no sea el más propio hemos estado a la altura de circunstancias como organización apoyando a nuestro presidente y tenemos hoy un partido cohesionado unido que en el que acabamos de renovar nuestras estructuras partidarias en todo el territorio nacional y de 1200 organismos que tiene el partido 1500 perdón de 1200 organismos 1150 han sido ya consensuados hemos hecho una renovación de todas las estructuras políticas partidarias casi de todo el territorio sin una diferencia sin un distanciamiento sin una falta de conversación entre los compañeros que haya podido devenir en un resultado y en todo el territorio nacional tenemos una estructura política renovada a base del consenso y de la unidad pero estamos comprometidos con cuatro años más dentro de toda esa unidad partidaria es expresada y tú la expresas estoy convencido que con la labor encomiable que viene impulsando el presidente Abinadero con su identificación con las propuestas que hizo que aún en momentos difíciles no las ha abandonado los proyectos y las propuestas están ahí trabajándose una a una día a día y con un partido cohesionado unido nosotros venceremos sin mayores dificultades en el 2024 es más hoy las encuestas dicen con la humildad en el que debe de conocerse y estudiarse las encuestas porque las encuestas son un instrumento de trabajo no debe ser un instrumento de propaganda o de publicidad política para bien o para mal porque algunos que las utilizan de forma dañina nosotros ganaríamos sin mayores contratiempos en primera vuelta el PRM guarda una valoración cercana a la que obtuvo en las elecciones de julio del 2020 y la valoración del presidente Abinader es claro mucho más positiva y mucho más alta que los resultados que arrojaron en aquella oportunidad de las elecciones del 2020 y hoy si mantenemos ese ritmo y un partido unido entonces esos resultados se verán materializados en las elecciones del 2024 lo demás es que también creemos en el partidarismo aliado que nos apoya y tú fomentas eso ¿cómo lo explicarías? tenemos un sistema el del 50 más 1 que obliga a la construcción de mayorías si algo sano tiene ese sistema es que te hace estructurar te hace conversar te hace estudiar te hace ceder junto a otras organizaciones puntos de vista actitudes acciones para poder construir esa mayoría el sistema del 50 más 1 nos posibilita el resultado que hemos tenido de ese sistema esté usted de acuerdo o no con él tiene la ventaja ha dado resultados y tiene la ventaja de que ha obligado a unir voluntades y esfuerzos y por eso nosotros estamos muy conscientes de lo importante que es la construcción de esa mayoría no solamente fortaleciendo nuestros vínculos actuales con organizaciones aliadas sino también construyendo posibilidades con miras al futuro con otras organizaciones que hoy se sienten identificadas con la buena labor o gestión que viene haciendo el presidente Abinader y nosotros estamos en la construcción de esa gran de esa gran alianza ese gran acuerdo que será multicolor multiforma y que tendrá la participación de muchas organizaciones políticas del sistema que apoyan hoy la acción del presidente Abinader José Ignacio contigo podemos hablar por muchas horas pero nos gustaría que te despidiera haciendo una exhortación aquí en Aeromundo que es el cierre del año porque acuérdate que para el próximo domingo el día de navidad el día de año nuevo y el día de reyes vamos a tener música musicales para nuestro querido pueblo dominicano tienes la oportunidad de despedirte no, ante todo agradecer a Aeromundo el esfuerzo también que se ha hecho desde este espacio para crear conciencia ciudadana de los momentos que vivimos hoy y de cómo podemos juntos salirse adelante a ustedes en tiempos de navidad hay que felicitar por la labor que se ha hecho desde este espacio y felicitar al pueblo dominicano en navidad es un tiempo especial un tiempo de familia un tiempo de solidaridad en donde lo mejor del pueblo dominicano siempre sale a relucir no solamente en un compartir sano sino en la sonrisa amable de cualquiera de nosotros en un momento de intercambio somos parte de un país de condiciones poco comunes porque esto es un país especial que en navidad saca lo mejor de sí que disfrutemos en familia con toda la precaución y toda la ponderación del mundo con el grado de oportunidad que nos permita volvernos a reencontrar y que podamos renovar fuerzas aliento y espíritu para asumir el 2023 con todo el vigor la energía y la resiliencia que es usual en el pueblo dominicano cuando más difícil ha sido la suerte de la República Dominicana haya estado el pueblo dominicano a las alturas de las circunstancias mi querido José Ignacio nosotros nos sentimos orgullosos de ver a nuestro liderazgo político que tuvo en cabeza en nuestro partido revolucionario moderno y en la administración trabajando para la gente pero nos sentimos más orgullosos eso todavía cuando hablamos de respeto al pueblo dominicano y de la pluralidad que necesitamos siempre para entendernos entre todos y tú contribuyes permanentemente buscando entendimiento a través de lo que debe ser el Consejo te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición nos sentimos muy orgullosos de ti con el trabajo político que hace porque lo hace también al lado de un presidente auténtico feliz navidad para ti gracias feliz año nuevo feliz día de reyes para ti toda tu familia un abrazo grande amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno y ministro administrativo de la presidencia y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente un abrazo grande para ti para Raquel para toda la familia en estas navidades año nuevo y reyes que orgullosos nos sentimos nosotros de tener de tenerte como presidente honrado que nos demuestra a todos nosotros dominicanos que trabaja por el bienestar de nuestro pueblo dominicano el de todos los colores pero además que eres incansable en buscar alternativas de solución a los problemas de salud a los problemas de la comida a los problemas de la producción nacional a los problemas de frontera a las fuerzas armadas a la policía nacional a la seguridad ciudadana a tantos problemas complejos heredando crisis y enfrentándola y saliendo adelante pero ante todo queremos felicitarte porque el año termina con reconocimiento muy grande de Estados Unidos de la Unión Europea de los organismos internacionales de financiamiento de los multilaterales que reconocen la labor del estadista Luis Abinader del presidente de la República Dominicana trabajando por el progreso por el por el crecimiento económico de la familia dominicana hoy te deseamos a ti a toda la familia feliz navidad y a nuestro querido pueblo dominicano también le deseamos feliz navidad feliz año nuevo feliz día de reyes y le vamos a tener en estas navidades musicales Aeromundo volverá en la primera semana de enero en vivo para seguir defendiendo la democracia y la libertad y orgullosamente defender a un presidente honesto honrado que tenemos en el Palacio Nacional como no lo teníamos antes en esos 20 años de corrupción pública y privada fabricada por el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina o los 8 años de Danilo Medina Sánchez sin sanción todavía y con impunidad pero que hay esperanza en que tendrán que dar explicaciones como lo demanda la mayoría del pueblo dominicano feliz día de navidad feliz año nuevo y feliz día de reyes un abrazo grande mi querido pueblo dominicano aeromundo ¡Gracias!